¡Largaron el premio Haikorosaro! Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 2, observado, saca ventaja sobre el 3, y cual feliz, más abierto, carga el número 12, victorioso live. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierto el número 12, victorioso live, saca el pescueso de ventaja sobre el 2, observado, medio cuerpo lo viene haciendo en la tercera posición, el 3, y cual feliz, a dos cuerpos por los palos lo hace el 6, rapante, a un cuerpo abierto lo viene haciendo el 11, Lark Tracker, mitad de codo, con el número 12, victorioso live, en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 2, observado, cerca del número 3, y cual feliz, se arrima el número 6, rapante, más abierto, carga el 11, Lark Tracker, los participantes de la cuarta van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en esto, cíntate con el 2, observado, en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 3, y cual feliz, abierto, insisto, el número 12, victorioso live, más abierto el 6, rapante, por dentro el 9, al Jatal, más abierto, carga el 11, Lark Tracker, desde el fondo lo viene haciendo el 4, progba, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 3, y cual feliz, saca pequeña ventaja sobre el 6, rapante que lo viene emparejando, se queda el 2, observado, desde el fondo carga el número 4, progba, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, el 6 como puntero, saca pequeña ventaja sobre el 3, más abierto, carga el 4, pocos metros para el disco, abierto el número 6, rapante, mantiene ventaja sobre el 3, y cual feliz, y cruzaron el disco.